Música Tomando droga a toda la hora Tomando droga a toda la hora Capsuleo en el carro y siento que viajo a otro mundo Quieres mi bicho bebé, yo lo sé Pero lo disimulo Yo no hablo por hablar, yo soy mudo Tanta hierba me hace alucinar mientras yo fumo Borro con tanta roga en estos bolsillos Cargo una a lo que me deja el trabajo más sencillo Estoy fumando tanto que me siento más tranquilo No aguantan la presión por eso prefieren el suicidio Dos miles en mis prendas Yo en aquel que me cuida donde yo vaya Mirada de odio y cabrones que siempre romcan detrás de mi espalda Tanta miel la blanda pero te matamos si te atreves a cruzar la raya Mis hermanos puestos que hay en la calle va a ser el campo de batalla Tomando droga a toda la hora Tomando más droga a toda la hora El pana mío se puso en descala y la ganancia la multiplicó Mateca tocando la droga y lo demás en otro punto se vendió Los feos salieron a buscando a la y se escuchó la sirena y me lo notificó Ese cabrón que me envía y los dos de cada triunfo que tengo lo multiplicó Ella se pone loca cuando le saco este bicho Echame un polvo y me dice que estuvo bien rico Lo hacemos a tu manera como me lo había dicho Ese culo que te carga está más dura que esa del estriclo Gramos en rola, peiné y pistola a la juria Entra a Tintona El fler ruso verde con héroe una bala en tu cara y te desintero Tú hablando de real y te compran con el dinero Tanta boca que le mete y choteaste tú primero Hombre se me estrecha la mano y con cara de odio volteó y se viró Te fuimos a cazar con sapo y todos los disparos en tu cuerpo te penetró Te quedó tirado, pasaron 15 minutos, los paramédicos no llegaban y se murió Todo no abrió y pa'l infierno el diablo se lo llevó El demonio de Yeltsi, ¿oíste cabrón? Jaja J King Pandora Ey Ey Pandora 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 Gracias por ver el video.